Rías y su nobleza estaban actualmente entrenando en el campo cerca de la Sala Orc. Wow, Asia. Te has vuelto mucho más fuerte. Felicito a Rías. Gracias, Rías Neesama. Asia se sonrojó ligeramente. En cuanto a ti, Renjiro. Miró hacia Renjiro, me alegro de que te hayas vuelto más fuerte, pero necesitas trabajar aún más duro ahora que has regresado de tu viaje. Renjiro estuvo ausente por unos días mientras él y su familia se iban de viaje. Ahí, Buchou saludó. Akeno solo suspiró. Toc toc. Se escuchó un golpe. Estaban afuera pero debido a su entrenamiento, pudieron escuchar el golpe. Kiba era el más cercano a la Sala Orc, así que entró para responder al golpe. Al abrir la puerta, vio una figura familiar que le sonreía. Oh. Isai Kun. Has vuelto. Kiba sonrió, ¿a dónde fuiste? Preguntó. Para reunir algunas unidades para mi nobleza. Él respondió. Kiba asintió. ¿Asumo que todos ustedes están entrenando? Preguntó. Kiba asintió una vez más. Le pidió a Isai que se uniera a ellos en su entrenamiento. Isai estuvo de acuerdo. Cuando Kiba y Isai llegaron al campo, se podía ver a todos, excepto a Renjiro, sonriendo. Hola Isai. Saludó a Zenobia. Isai Kun, has vuelto. Akeno estaba visiblemente feliz. Estuviste fuera por un tiempo, Isai. Dijo Murayama sonriendo. Isai-san. Asia saludó a Isai. Encantado de verte, Isai. Rosuei se asintió. Isai-senpai. Saludó a Gasper. Isai-senpai, te extrañamos. Dijo con eco. Isai. Irina saltaba para llamar la atención de Isai. Isai-sama, estoy feliz de verte. Rabel sonrió. Bienvenido a casa, Isai. Rías sonrió. Isai estaba feliz de que las chicas estuvieran emocionadas de verlo. Hola a todos. Él sonrió. Entonces notó a Renjiro. Ah, entonces eres el creador de tormentas del que Murayama me habló, ya veo analizó a Renjiro. Lo soy. Y soy mucho más fuerte que tú, pervertido. Renjiro replicó. Ok, insultar a Isai cuando no estaba cerca ya era bastante malo, pero ahora lo estaba insultando justo enfrente de él. Todos, especialmente Aquino, estaban furiosos. Isai intentó contener la risa, pero fracasó estrepitosamente. Ja ja ja. Es bueno ver que todavía soy un pervertido débil. Se secó las lágrimas de risa. Eh. ¿Te atreves a burlarte de mí? Solo porque te ves diferente, no significa que seas diferente. Lucha conmigo. Ya le gané a ese otro pervertido. Renjiro sonrió. Oh. Pero me dijeron que era un empate. Isai parecía confundido. Dibujar. De ninguna manera. Creé una explosión masiva. Como lo haré ahora. Renjiro parecía estar alimentado por su odio hacia los pervertidos. Logró crear una esfera de viento destructivo. Luego se lo arrojó a Isai. Isai simplemente se quedó allí y recibió el ataque como si nada. W W W W K E. Gritó Renjiro. Isai dio una sonrisa desafiante. Si logras hacerme retroceder aunque sea un poquito, purgaré mis piezas aquí y ahora, lo que hará que tú y Murayama sean los únicos peones. Él sonrió. Las chicas abrieron mucho los ojos en estado de shock. Iye Isai. Gritó Rías. Isai solo les sonrió. Jaja, así que quieres morir, eh. Gritó Renjiro. Salto de tiempo una hora. Me rindo y Renjiro suspiró y cayó al suelo. Durante la última hora había estado intentando derribar a Isai, pero falló en todos los intentos. Parece que necesitas un poco de práctica antes de poder derribarme. Isai sonrió. Renjiro gruñó pero sabía que tenía razón. Isai, Irina hizo un puchero, eso fue malo de tu parte. Je, sí. Lo siento Renjiro, no quería molestarte tanto. Se disculpó. No, vaca. Ella no quiso decir eso, habló Xenobia, se refería a la parte en la que dijiste que purgarías tus piezas. Los demás también asintieron ante esto. Oh, sí. Solo estaba bromeando, sabía que Renjiro no iba a derribarme. Dijo Isai con una sonrisa incómoda. Las chicas hicieron pucheros, aún no es gracioso, dijo Akeno. De todos modos, conseguí mis primeras piezas. Dijo Isai con una sonrisa. ¿En serio? ¿Quiénes son? Rías tenía curiosidad. Aunque estaba feliz de que Isai obtuviera su propio título nobiliario, estaba triste porque no podrá luchar junto a ella en los juegos. Isai sonrió, es un secreto, todos podrán ver mi nobleza cuando comience la copa. Au, todos estaban tristes. Isai simplemente les sonrió. Luego pensó en los otros dos miembros que tenía en mente. De todos modos, hay una nueva competencia en el inframundo que se conoce como Familiar Face Off. Estamos planeando participar en esa competencia. ¿Quieres venir a ver, Isai-san? Preguntó Asia. Isai dio una mirada curiosa, ¿por qué no puedo participar yo también? Preguntó. Los demás le devolvieron una mirada curiosa. Pero necesitas un familiar para participar, dijo Rías. Isai sonrió una vez más. Murayama le devolvió la sonrisa a Isai. Los ojos del otro se abrieron como platos. Tienes un familiar. Preguntó Koneko en estado de shock. Déjame presentártela y Isai creó un círculo familiar. De allí surgió un brillante resplandor azul. Una vez que terminó el resplandor, se pudo ver una figura. Hola Isai, ha pasado un tiempo. Tiamat sonrió. ¿Quién es ella, Isai-kun? Preguntó Akeno. Akeno miró a Rías para ver su reacción. Los ojos de Rías estaban muy abiertos y temblaba ligeramente. Club de investigación de lo oculto, ella es Tiamat, el dragón karma del caos y el más fuerte de los cinco reyes dragón. Ella es mi familiar. Isai presentó a Tiamat, Tiamat, este es el club de investigación de lo oculto, también conocido como Grupo Gremori. La mandíbula de todos golpeó el suelo. T-T-T-T-T-Tiamat. Chilló Rabel. T-T el rey dragón más fuerte. Gritó Irina. Ara-Ara, entonces esta es la nobleza en la que sirves como peón. Ella sonrió hacia el orc. Soy Tiamat. También soy la compañera de Isai. Ella hizo una reverencia y sonrió. La mandíbula de todos se hundió. ¡Waaaaa! A todos, excepto Murayama, que solo sonrió, estaban realmente confundidos. Isai y Tiamat sonrieron. No lo creo. Rías resopló. Tiamat odia a Drake. No sé por qué razón, pero lo hace. No creo que ella sea tu compañera. Rías replicó. Estaba celosa del hermoso cuerpo de Tiamat. Para ella, su cuerpo palidecía en comparación con el de Tiamat. Un, Isai no sabía cómo responder a eso. Pero Tiamat sí. Ella sonrió. Entonces te lo mostraré. Ella dijo. Agarró el rostro de Isai y lo besó profundamente. Isai, aunque aturdido al principio, correspondió el beso. Aunque Tiamat era apenas más baja que Isai, tuvo que inclinarse hacia atrás debido a la fuerza que Isai estaba aplicando en el beso. Isai sujetó su cintura y la acercó a la de él. Luego continuó empujando el beso mientras luchaba con la lengua de Tiamat. Ambos siguieron dejando escapar ligeros gemidos. En un momento, Tiamat tuvo que doblarse tanto que levantó la pierna derecha del suelo. El beso, lenta pero seguramente, se convirtió en un beso francés. La pelea de lenguas era visible ahora y parecía que ambos estaban en un punto muerto. Las chicas comenzaron a sonrojarse locamente e incluso los chicos se sonrojaron ligeramente ante esta vista. Las chicas tenían emociones de conmoción, incredulidad, celos e incluso una mezcla de placer. No pudieron contenerse y por un momento dejaron que su mano se deslizara entre sus pechos y otros lugares especiales. Cuando los dos decidieron dejar de besarse, las chicas rápidamente recuperaron la compostura y sacaron las manos de sus lugares. Se puede ver un hilo de saliva que conecta a Issei y Tiamat. ¿Nos crees ahora? Tiamat sonrió con satisfacción mientras se liberaba del abrazo de Issei. Esta fue idea de ella, no mía. Issei comenzó a sonrojarse. Las chicas miraron hacia abajo con las caras rojas y asintieron. No hay manera de que ese pervertido consiga tal diosa. Gritó Renjiro. Issei, ¿puedo matarlo? Preguntó Tiamat con una sonrisa normal, pero Issei podía sentir la intención asesina saliendo de ella y esto hizo que la sonrisa fuera extremadamente aterradora. Todos sintieron la intención asesina de Tiamat. Er, no, no creo que pueda explicarle eso a todo el mundo. Dijo Issei. Tengo mis ojos puestos en ti, muchacho. Tiamat miró a Renjiro con una sonrisa. Renjiro comenzó a caminar de regreso. De todos modos, Tiamat, quiero hablarte de algo. Le susurró algo al oído a Tiamat. Después de escuchar lo que él tenía que decir, se contuvo para no explotar por completo de felicidad. Chicos, volveremos en un momento. Sigan entrenando hasta que regresemos. Dijo Issei antes de crear un círculo de teletransportación y teletransportarlos a él y a Tiamat fuera de allí. Asterisco suspiró asterisco y con una chica tan hermosa y... ¿Qué posibilidades tengo y...? Dijo Rías en voz baja, pero fue suficiente para que Akeno, Koneko, Murayama y Kiba lo escucharan. Al menos eres la chica principal para él en la nobleza, suspiró Akeno. Al menos todos ustedes todavía tienen cuerpos bonitos, mientras que yo, Koneko casi comenzó a sollozar. Oye. No lo olvides, Issei nos ama a todos por igual. Dijo Murayama con una sonrisa. De hecho. Issei-kun siente mucho amor por todos ustedes. Kiba sonrió. Cambio de escena. Tiamat, ¿te gustaría luchar junto a mí, sabiendo el espinoso camino que tenemos por delante? Preguntó Issei. Por supuesto, respondió Tiamat. ¿Supongo que querrías permanecer como un dragón? Preguntó Issei. Tiamat asintió. Muy bien entonces. Te unirás a mi nobleza como una reina mutada. Sírveme y pelea conmigo. Dijo Issei. La pieza reina que flotaba en el aire se dirigió hacia Tiamat. Se vio un aura carmesí saliendo de Tiamat. Después de que la pieza entró en el cuerpo de Tiamat, el aura desapareció. Tiamat inmediatamente corrió hacia Issei y lo abrazó. Te tomo bastante tiempo. Dijo mientras abrazaba a Issei. Issei se rió entre dientes y le devolvió el abrazo. Ahora, para el otro miembro que tenía en mente, Issei se teletransportó junto con Tiamat. Cambio de escena. Asterisco suspiro. Asterisco, las cosas han estado realmente agitadas ahora debido a los juegos y todo. Dijo Fiyuki. Estoy de acuerdo. ¿Planeas conseguir las piezas? Escuché que esas piezas no te convierten en demonios a menos que desees que te conviertan en uno. Preguntó Yasaka. Tal vez, tal vez no. Respondió Fiyuki. Fiyuki y Yasaka estaban hablando dentro de la biblioteca. Oyeron abrirse la puerta. Bienvenido. ¿Cómo puedo ayudar a Issei? Estaba emocionada de verlo. Prácticamente saltó sobre Issei para abrazarlo. Tilde te extrañé mucho. Tilde dijo con una linda voz. También te extrañé. Respondió Issei mientras le devolvía el abrazo. Hola Issei, Y. ¿Tiamat? Yasaka estaba confundida. Hola Yasaka, ha pasado un tiempo. Tiamat inclinado. Yasaka le devolvió la reverencia. Sekiryute. Se escuchó la voz de una niña. Rápidamente saltó sobre Issei y se arrastró hasta la nuca de él. Ja ja ja, hola Kunou. Dijo con una sonrisa. No me has visitado en mucho tiempo, hizo un puchero Kunou. Ja, no te preocupes. Podemos tener una larga charla después de que hable con Fiyuki. Issei sonrió. Kunou asintió y se agalló. ¿De qué quieres hablarme, Issei? Preguntó Fiyuki. Bueno, ¿quieres unirte a mi nobleza? Preguntó Issei. Fiyuki parpadeó un par de veces. Por supuesto. Ella saltaba de alegría. Issei, Fiyuki, Tiamat, Yasaka y Kunou fueron al campo presente en la parte trasera de la biblioteca. Fiyuki, ¿lucharías a mi lado, sabiendo el camino espinoso que tenemos por delante? Preguntó Issei. Con mi vida. Respondió Fiyuki. Esto hizo sonreír a Issei. ¿Deseas reencarnar en un demonio? Preguntó Issei. Me gustaría quedarme como Yukai. Respondió Fiyuki. Muy bien entonces. Te unirás a mi nobleza como un peón hipermutado. Sírveme y pelea conmigo. Dijo Issei. Dos peones hipermutados se acercaron a Fiyuki. A su alrededor se vio un aura karmesí familiar. Después de que las piezas entraron en su cuerpo, ella sonrió. Gracias, mi rey. Ella hizo una reverencia. Issei se sonrojó. H-H-E-I. No tienes que dirigirte a mí así. Dijo Issei. Fiyuki sonrió. Hola, Issei, dijo Yasaka, ¿recuerdas nuestra sesión de entrenamiento? Sí, deberíamos hacerlo pronto. Respondió. Bueno, ¿qué tal esto? Si ganas en esa sesión de entrenamiento, me uniré a tu nobleza. Si pierdes, tendrás que unirte a la facción Yukai. Yasaka sonrió. Issei quedó desconcertado. Ah, ¿estás seguro? Preguntó. Positivo, respondió Yasaka. Fiyuki también quedó atónita por el trato de Yasaka. Yasaka tenía la misma fuerza que Fiyuki y si era derrotada tan fácilmente, ¿qué esperanza tendría Yasaka? A menos que, un círculo de comunicación apareció junto al oído de Issei. Tenía el símbolo de Gremory. Hola, Issei. Espero no haber perturbado nada importante. Era la voz de Rías. Para nada. ¿Qué pasó? Preguntó. Nuestra nobleza ha sido convocada a una reunión de facciones. No es nada serio, al contrario, es algo así como una fiesta. Está programada para hoy a las 9 pm. ¿Puedes venir? Ella preguntó. Por supuesto. Estaré con tu grupo a las 9, tengo algunas cosas de las que ocuparme antes de eso. Respondió Issei. Está bien, adiós. Dijo antes de que se cortara el círculo de comunicación. Está bien entonces, supongo que me iré. Dijo Issei. Las cuatro chicas asintieron y saludaron a Issei antes de que se teletransportara a algún lugar. Cambio de escena. Issei se teletransportó justo ante las puertas de la mansión Bali. Luego tocó el timbre. Esta vez fue Lefai quien respondió al timbre. Issei. Hola. Saludó a Issei. Issei le devolvió el saludo a Lefai. ¿Están los demás en casa? Preguntó. Lefai asintió. Agarró a Issei de la mano y lo empujó hacia la mansión. Bali estaba sentada en la sala tomando un poco de té. Hola Issei. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Bali. Solo quería ver qué tan fuertes son todos ustedes. ¿Qué tal si pelean conmigo en un cinco contra uno? Preguntó Issei. Casi escupió el té. ¿Estamos demasiado confiados? Preguntó Bali. Solo quiero ponerme a prueba. Issei se encogió de hombros. Está bien, entonces. Pero ten en cuenta que no nos detendremos. Bali sonrió con satisfacción. Issei le devolvió la sonrisa. Quería escuchar eso. Después de unos minutos. Él realmente está loco. Dijo Bikou. Bali, Kuroka, Arthur, Lefai y Bikou estaban parados en el lado opuesto del campo mientras Issei estaba parado en el otro lado. Me sorprendió cuando me pidió por primera vez un cinco contra uno. Dijo Bali. Bueno, mostrémosle que debería haberlo pensado dos veces antes de preguntar eso. Kuroka sonrió con satisfacción. Inmediatamente, Kuroka creó múltiples clones de sí misma y le envió ráfagas de ki concentrado. Issei creó sus propias explosiones de ki y contrarrestó las de Kuroka. Él realmente ha dominado el Senjutsu, pensó. Bikou y Arthur corrieron hacia él y lo atacaron. Arthur con Caligurn a la izquierda y Bikou con su bastón a la derecha. Issei bloqueó ambos ataques usando su mano. Con un rápido movimiento de su mano, los empujó a ambos por el campo. Punto punto punto. Tanto Bikou como Arthur analizaron que tan fuerte era Issei. Dividir. Albion rugió desde el guante de Bali. Bali dividió el poder de Issei. Uc. ¿Qué es este poder? Rugió Bali. La cantidad de poder que Bali tomó después de dividir el poder de Issei fue demasiado y su armadura se rompió. Eso no era ni siquiera un cuarto del poder de Issei. Issei corrió hacia Bali y le dio un puñetazo en el estómago. Bali fue empujado hacia atrás por el campo. Apenas estaba consciente después del golpe. Issei apenas usó algo de poder en ese golpe. Lefai y Kuroka comenzaron a atacar a Issei con magia, pero Issei lo hizo directamente o usó contra hechizos que hicieron que sus hechizos se convirtieran en aire. Arthur y Bikou continuaron usando ataques físicos pero no pudieron superar la enorme defensa de Issei. Bali fue quien hizo el mayor daño, pero solo pudo empujar ligeramente a Issei hacia atrás. Finalmente, Issei decidió que ya era hora. Creó una pequeña esfera de energía de dragón concentrada. El aura que expulsaba dificultaba la respiración de todos. Expulsar. Gritó Issei. De repente, la esfera se expulsó hacia afuera creando una enorme cúpula. La cúpula desapareció en unos segundos pero hizo un número sobre las demás. Kuroka y Lefai no resultaron heridos gracias a su hechizo de defensa, pero ambos se desmayaron debido al poder abrumador. Arthur resultó gravemente herido debido a que tenía defensas débiles. Bikou también resultó herido, pero no tan grave como Arthur. Bali también resultó gravemente herido. Issei rápidamente usó senjutsu en el campo. Issei usó el campo como medio para transferir los hechizos curativos a los demás. Después de un rato, todos fueron sanados. Dios, eres fuerte. Dijo Bali con incredulidad. Issei sonrió. Luego miró su reloj. Sus ojos se abrieron como platos. Oh mierda, voy a llegar tarde. Él gritó. Rápidamente creó un círculo mágico y se teletransportó a algún lugar. El grupo simplemente parpadeó un par de veces. De todos modos, sugiero que empecemos a entrenar duro si queremos ser tan fuertes como Issei. Bali le dijo a su grupo. Su grupo asintió con la cabeza. Cambio de escena. Tsk, va a llegar tarde. Rías chasqueó la lengua mientras miraba la hora. Rías y su nobleza estaban vestidos y listos para la fiesta. Rías vestía un vestido rojo y tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Akeno estaba vestida con su kimono. Kiba vestía un smoke informal con jeans de cuero negros. Asia llevaba una bata blanca con puntadas doradas. Xenobia vestía una blusa azul con jeans azules. Rosuay se vistió formalmente con traje, corbata y jeans. Gasper finalmente decidió usar ropa de hombre y vestía una camiseta roja y pantalones grises. Tampoco se aplicó ningún tipo de maquillaje. Honestamente, se veía bastante guapo. Koneko vestía un kimono blanco. Murayama vestía un vestido negro mientras Renjiro vestía un smoke informal. Sorprendentemente, Renjiro estaba muy tranquilo y hablaba con todos cortésmente. Si tan solo fueras así todos los días suspiró Akeno. Me he dado cuenta de que no soy tan fuerte como ese pervertido, pero puedo ser mejor que él en otros aspectos sonrió. Akeno se sintió muy ofendida por eso, pero decidió guardárselo para sí misma. Un círculo mágico se formó junto a Xenobia. Tenía un símbolo de dragón rojo. Espero no llegar demasiado tarde. Dijo Issei mientras el brillo del círculo mágico terminaba. Apenas llegas a tiempo. Suspiró Xenobia. Wow, te ves hermosa, dijo Issei mientras miraba el hermoso cuerpo de Xenobia. Xenobia no podía dejar de sonrojarse y estaba demasiado nerviosa para decir algo. Issei vio esto y se rió. Perdón si te hice sentir incómodo, dijo con una sonrisa. Xenobia asintió con la cabeza. NN no y estoy feliz de que tú pienses que soy PP bonita y apenas logró formar una oración. JJ simplemente no nos cc felicites a en la P fiesta, P podríamos ponernos nerviosos, dijo logrando recomponerse un poco. Issei sonrió. Xenobia logró recomponerse. Issei se reunió con el resto del grupo. Hola, chicos. Saludó a Issei. El grupo miró hacia atrás y le sonrió a Issei, excepto a Regiro. ¿Así que realmente viniste? Ria se burló. Me quedé atrapado en algo y no me di cuenta de lo rápido que pasó el tiempo. Dijo Issei con una sonrisa incómoda. Los demás simplemente suspiraron y le devolvieron la sonrisa. Actualmente la fiesta se desarrollaba afuera del edificio, hasta que escucharon una voz. Seres de clase baja, media y alta, por favor, alíneense aquí mientras los seres de clase suprema se alinean en el otro lado. Parece que se llevará a cabo una discusión dentro del edificio, dijo Rias. Todos asintieron. Rias y su nobleza, incluido Issei, se dirigieron hacia la puerta donde se llamaba a los seres de clase baja, media y alta. Rias fue la primera. Fue examinada por una dama que Issei reconoció como el ángel del día en que tuvo lugar el desafío. Por favor, entra. Dijo el ángel. Gracias, respondió Rias. Estaba esperando junto a la puerta a que pasara el resto de su nobleza. El siguiente fue Akeno, luego Kiba, luego Shenobia, luego Asia, luego Gasper, luego Koneko, luego Rosu e Issei, luego Regiro y finalmente Murayama. Ahora fue el turno de Issei. Hola. Es gracioso que nos volvamos a encontrar. Dijo Issei con una sonrisa cuando llegó su turno. Los ojos del ángel se abrieron cuando vio a Issei nuevamente. ¿H.D.O.U.D.O.U.I.S.? Ella dijo. Issei ya sintió con la cabeza. Por cierto, nunca supe tu nombre. Dijo Issei. Es Nemera, dijo el ángel ahora conocido como Nemera. Bueno, entonces, Nemera, encantado de conocerte de nuevo. Dijo Issei con una sonrisa. Aquí igual. Ella sonrió. Luego procedió a examinar a Issei. Lo siento, por favor dirígete a la puerta de Ultimate Class. Ella dijo. Ah, claro, lo olvidé. Issei olvidó que ahora era un demonio de Ultimate Class. Uuuh clase última. Gritó la nobleza de Rias. Issei se rió torpemente y se frotó la nuca. Luego procedió a ir a la puerta de la clase Ultimate. Oh. Dijo Issei al ver una cara familiar en la puerta. Hola, viejo. ¿Cómo has estado? Issei preguntó con una sonrisa. Bueno, bueno, si no es el propio Sekiryuutei. Tanin sonrió con satisfacción. He sido bueno. ¿Y tú? ¿Ya empezaste tu nobleza? Preguntó. Sí, respondió Issei con una sonrisa. Es bueno escucharlo. De todos modos, puedes pasar. Dijo Tanin. Gracias, viejo. Te veré pronto, supongo. Preguntó. Tanin asintió. Con Rias y su nobleza. Este lugar es enorme. Dijo Murayama. La habitación donde se encontraban era del tamaño de tres campos de fútbol. Eh, lo he visto más grande. Dijo Rias. W. 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 Comenzó Murayama. De repente, una persona abrazó a Murayama por detrás. Hola, Mura. Ha pasado mucho tiempo. Era Katase. Katase. Murayama se dio vuelta y le devolvió el abrazo. Sona y su nobleza también estuvieron presentes allí. Hola, Sona. Dijo Rias. Hola, Rias. ¿Cómo te ha ido? Ella preguntó. Bueno, nada demasiado loco. Ella comenzó pero Venia la desvió. ¿Dónde está Issei-senpai? Ella preguntó. Está en la sección Ultimate Class. Dijo Rias. Oh, eso es lindo, ¿qué? Gritó Venia. La totalidad de la nobleza de Sona quedó conmocionada. ¿Isei es un demonio de clase suprema? Dijo Sona con expresión temblorosa. Créame, estamos tan confundidos como usted. Habló Rosweise. ¿Puedo llamar tu atención, por favor? Habló una voz desde arriba. Todos miraron hacia arriba. Era Ajuka Belzebú. Como todos saben, muy pronto tendremos la Copa Azazel. Espero que todos hayan estado entrenando para eso. Antes de la Copa, tendremos algunos torneos pequeños que se llevarán a cabo. Ajuka comenzó a explicar. Con los seres de Ultimate Class. Issei acababa de entrar al salón. Vaya, él dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!